Anaisa del Valle de Rachet es posiblemente la directora de finanzas y precios de un municipio en Cuba con más tiempo en el cargo, desempeñándolo por 27 años. Yo soy licenciada en economía del turismo y he transitado por tres centros de trabajo. Comenzó mi vida laboral en la empresa turística de Santiago de Cuba, donde estuve durante unos cuatro años. Bueno, de ahí me trasladé aquí a Palma Soriano, a Bandejo, y ahí estuve seis años como analizadora económica de empresas, de donde me promovieron en el año 96 aquí a la Dirección Municipal de Finanzas y Precios. La economía es una de sus grandes pasiones y la comparte con su equipo de trabajo. A mi modo de ver, la economía es el corazón de cualquier entidad, de cualquier grupo, de cualquier empresa, y realmente sí, es apasionante lo que nosotros hacemos. Dirigir realmente no es sencillo en una dirección de finanzas, pero nosotros hemos creado aquí un colectivo que nos llevamos como familia. Esto no funciona solo con la dirección, ni mucho menos. Son varias áreas y departamentos de trabajo que cada uno tiene su granito de arena en el funcionamiento de esta dirección. Hablar de Anaisa es mucho más que hablar de la directora de finanzas. Cargo que ha desempeñado por muchos años de forma magistral, por su entrega, por su talento, por su dedicación. Es hablar de la compañera, es hablar de la amiga, es hablar de la hermana. A Anaisa yo siempre le digo, y ella se ríe, que dirigir es un arte y ella es un artista. Es la persona en este municipio que todos la consultan. Andrés es una institución en este tema. Su talento y experiencia le han valido el reconocimiento a nivel nacional y los que la tienen cerca beben de su sabia. Siempre la vi como un cuadro a seguir por sus conocimientos, ya sea en materia de finanzas, de presupuestos, de precios, por su actitud ante el trabajo. Además, una persona extremadamente humana. En cuestiones de trabajo, te acercas a ella y te dicen, no, esto está bien, de ver los números, de ver las cifras. Es decir, tiene ese talento innato en ella. Te dice, esto no puede ser así, esto está mal, revisa, mira, te equivocaste aquí. De leerte los informes, ella te los mira para atrás y te dice, no, esto me parece, esto está bien, esto está mal. Es decir, que es ante todo una cátedra en materia de lo que es aquí, cuestiones de trabajo para nosotros. Rosalina Tamayo Arañó, Canal Cubano de Noticias.